Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. 8 de septiembre del 2024. Son las 7 de la mañana. Y a ver, vuelvo a mencionarlo. Yo sé que ya muchos les pidieron las actividades, que ya muchos subieron a plataforma y demás. Yo creo que este taller nos quiere dar una mirada distinta sobre el tema de la evaluación. Esta evaluación auténtica, la evaluación formativa. Y obviamente recordar que la evaluación diagnóstica es importante. Yo creo que hay que verlo porque, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México se informa que no va a salir convocatoria para docentes. Que solamente algunos se podrán inscribir a esta convocatoria y se les va a mandar como directamente a ellos. Entonces no estoy viéndolo yo como un taller donde tenga que entregar la información. Es necesario, por supuesto que sí, maestras y maestros. Pero bueno, mi objetivo también es apropiarme más de esta nueva escuela mexicana. Tratar de entenderle y tratar de también cambiar mi pensamiento. Ok, por eso estamos trabajando este taller. Llegamos al momento 3 que dice, avisorando una ruta pedagógica para la evaluación. Y como la nueva escuela mexicana utiliza palabras que yo nunca había usado. Avisorando, ok, esta palabrita menciona aquí Google que significa es el gerundio del verbo avisorar que tiene los siguientes significados. Empezar a ver algo que está lejos o que apenas se manifiesta. Advertir los indicios de algo que aparentemente sucederá. Procederá, acechar, aguaitar, otear, atisbar. Ok, o sea, es algo que tiene que suceder básicamente, ¿no? Maestra, maestro, en los momentos anteriores identificaste las características de la evaluación diagnóstica y formativa. Además de los elementos y principios de la evaluación diagnóstica que se propone para el ciclo escolar 2024-2025. Y la construcción de los EIA, ¿no? Ejercicios integradores de aprendizaje. Es importante tener presente que estos momentos no distanciados unos de otros. Creo que tendría que haber dicho, es importante tener presente que estos momentos no están, ¿no? No están distanciados unos de otros, sino que confluyen en el mismo espacio de la evaluación y alrededor de estos se toman decisiones de gestión escolar y pedagógica. A lo largo de este momento irás decidiendo las acciones que llevarás a cabo para la aplicación de la evaluación diagnóstica. Para ello deberás recuperar el análisis de tus prácticas evaluativas, teniendo presente aquellos aspectos que te gustaría mejorar y que se visualizaron en el planteamiento futuro que realizaste en el momento 1. Y también recuperarás los conceptos que abordaste en el momento 2, pues son los que darán fundamento pedagógico a tus decisiones. Estás por iniciar la aplicación de la evaluación diagnóstica de los aprendizajes de las alumnas y los alumnos de educación básica para el ciclo escolar 2024-2025. Y para ello será necesario organizar a nivel grupal y escolar todo lo correspondiente. Para comenzar, recupera el planteamiento a futuro que redactaste en el momento 1 y conviértelo en un propósito que te permita orientar y darle una intencionalidad a las acciones que plantearás. Bien, yo les comparto un propósito que complementé o que completé con lo que hicimos en ese momento 1, que es implementar una evaluación diagnóstica efectiva que permite identificar de manera precisa el nivel de conocimientos, habilidades y necesidades de cada estudiante al inicio del ciclo escolar. La intencionalidad de esta evaluación radica en su importancia como herramienta clave para diseñar estrategias pedagógicas personalizadas que favorezcan el desarrollo integral de los alumnos, asegurando que la enseñanza se ajuste a sus contextos y ritmos de aprendizaje. De esta manera se garantiza una intervención oportuna y equitativa que potencie el aprendizaje de una perspectiva inclusiva y centrada en las necesidades del estudiantado. Este propósito estará en la carpeta de los materiales en el momento 3. Una vez realizado el propósito, puedes tener mayor claridad sobre el camino a seguir y comenzar a formular las acciones para la aplicación de la evaluación diagnóstica. Durante este momento elaborarás una ruta de trabajo en el que tomarás decisiones pedagógicas y otras de corte técnico. El primero determina el rumbo y el enfoque que se le dará a la evaluación diagnóstica y el segundo facilitará la aplicación y la captura de información. Para abordar los aspectos pedagógicos, pon en el panorama que hay perspectivas sobre la centralidad de la evaluación. Una centrada en los procesos, otra en los resultados y una que considera la integración de ambos. A continuación, podrás analizar cada una y determinar bajo cuál de ellas quieres plantear tus acciones. Viene una tablita dividida en tres elementos. Empezamos con la evaluación de los aprendizajes. Determina los aprendizajes consolidados. Centra su atención en los resultados. Concibe el aprendizaje como un proceso unidimensional. Brindar información cuantitativa de los aprendizajes alcanzados. Dependiendo de los resultados, otorga una calificación. Las y los estudiantes desconocen los aprendizajes a valorar y es utilizada para informar sobre el rendimiento escolar de las y los estudiantes. Evaluación para el aprendizaje. La primera era del aprendizaje. La segunda para el aprendizaje. Pone énfasis en el desarrollo de los aprendizajes. Centra su atención en los procesos. Concibe el aprendizaje como un proceso multidimensional. Brinda información cualitativa del proceso de desarrollo de un aprendizaje y para los procesos de enseñanza. Permite que las y los estudiantes tomen conciencia de su aprendizaje. Las y los estudiantes son conscientes del aprendizaje a valorar. Proporciona información que docentes y estudiantes pueden utilizar como retroalimentación. Involucra a las y los estudiantes en el proceso de evaluación. Y por último, la evaluación integral. Considera que la evaluación es un proceso con múltiples aristas y cruza información de diversas fuentes. Sugiere un balance entre evaluar para el aprendizaje y evaluar el aprendizaje. Las decisiones de enseñanza estarán mejor planteadas al tener información sobre el proceso y el resultado. Las y los estudiantes poblatinamente se van haciendo cargo de su aprendizaje. Al comprender cuáles son los procesos que requieren mayor atención. Y considera rescatar los aspectos más valiosos de las otras perspectivas. A partir del cuadro anterior, reflexiona en torno a las acciones que llevarás a cabo para la aplicación de la evaluación diagnóstica. A fin de darle sentido y significado tanto para ti como docente. Como para las y los estudiantes, madres, padres de familia y o tutores. Como se ha dicho, no es lo mismo focalizar tu atención en el resultado que observar el proceso o considerar ambos. Los juicios que derives al identificar las dificultades de aprendizaje de las y los estudiantes. Jugará un papel central en las decisiones que tomes posterior al análisis de los resultados. Un ejemplo es cuando el grupo resuelve operaciones básicas. Generalmente se revisa solo el resultado y esporádicamente se presta atención al proceso que se lleva a cabo al resolverlas. El tipo de información que se obtiene y el tipo de juicio que se realiza es diferente al valorar cada uno. Pues al detenerse a observar el paso a paso, se puede identificar exactamente en qué etapas están presentando dificultades. El juicio que se emite permite decidir qué aspecto de la resolución de dicha operación básica hay que fortalecer, focalizando en ello las estrategias de enseñanza. Me ha tocado escuchar a maestros que dicen es que los alumnos no saben multiplicar y entonces tú les colocas una multiplicación y resulta que si saben multiplicar, más bien no se saben las tablas de multiplicar de memoria. Entonces no es que no sepan el proceso, el proceso lo saben hacer, lo entienden, lo identifican. Lo que no entienden es otro aspecto. Entonces habrá que entender o tener mucho cuidado cuando decimos que un alumno no sabe hacer algo. El alumno no sabe sumar. A ver, no, si sabe. Lo que no identifica o lo que no logra entender es dónde van las unidades, dónde van las decenas, dónde van las centenas, por ejemplo. Entonces esos son elementos clave que podemos observar. De esta manera, dependiendo del tipo de aplicación que se realice, se puede obtener información profunda para decidir cuáles son las mejores estrategias de enseñanza a llevar a cabo a lo largo del ciclo escolar. Yendo paso a paso, haciendo un recuento de las acciones de organización grupal y escolar, que es conveniente que tengas en mente para la aplicación, en la siguiente tabla encontrarás dos columnas. En una hay preguntas que orientan la reflexión y en la otra está un espacio para que anotes la acción que consideres necesario llevar a cabo. Y viene la tablita, vienen las preguntas para la organización grupal y escolar y la toma de decisiones, ¿no? Para la aplicación, considera centrar tu atención en el resultado, el proceso o ambos. Pues sería ambos, ¿no? ¿Por qué? Y hay que colocar nuestra respuesta. Bien, de estas preguntas, maestras y maestros, yo ya contesté algunas cosillas, las voy a compartir tal cual ya con respuesta, porque algunas me parecen un poco absurdas. Les voy a poner un ejemplo, vean. ¿Considerarías realizar entrevistas a las y los estudiantes posterior a la aplicación para que expliquen su respuesta? Sí, ¿no? ¿Por qué? Vamos a suponer que sí, ¿no? Va a depender mucho de la respuesta que me dé. A lo mejor le explico a un alumno que sea con lo que ya me puso en el examen o en el ejercicio integrador. Si algo no me quedó claro, dejo que me explique él para complementar la información que tengo. Y después me dice, ¿qué tipo de organización grupal considerarías para poder realizar las entrevistas? Pues la organización grupal. Con trabajos nos meten como 45 alumnos en un espacio donde caben 25. ¿Cómo quieren que tenga una organización distinta en cada día, no? Pero bueno, estas ya se las voy a compartir en un documento de Excel. Va a ser actividad 2. Recuerden que está en la carpeta del momento 3. ¿Ok? Dice aquí, otros aspectos de corte pedagógico a considerar dentro de tu ruta de trabajo es tener un primer contacto de socialización con las y los estudiantes y sus familias a fin de sensibilizarlo sobre la importancia de la evaluación diagnóstica. Pero sobre todo en torno al cambio de enfoque de esta a raíz de los planteamientos de la nueva escuela mexicana. En el momento 1 pudiste reflexionar sobre la complejidad del fenómeno de la evaluación y una de las dimensiones te llevó a cuestionarte acerca de las representaciones sociales que existen alrededor de la evaluación. Las percepciones sociales que se tienen de la educación impactan a la evaluación, pues de acuerdo con Buchmann 2007, hay quienes identifican a la educación como un producto que se puede comprar y pagar al final de la caja del supermercado. Esto deviene en el verla solo como un resultado, dejando de lado el proceso de aprendizaje de cada individuo. Esta forma reduccionista de concebir a la educación impacta en la evaluación, pues históricamente se ha focalizado en la medición de resultados provocando un desborde por las pruebas estandarizadas que lejos de fortalecer el aprendizaje de las y los estudiantes y su conciencia sobre este, les ha mirado como un sujeto pasivo que memoriza y no se hace cargo de su propia formación. Esta visión racionalista e instrumentalista de la evaluación, centrada en la rendición de cuentas, ha permeado profundamente las representaciones sociales que existen de ella. En este sentido, docentes, estudiantes y familias cuentan con ideas, sentimientos y predisposiciones favorables o desfavorables para con la evaluación. Esto es resultado de las experiencias que han tenido en relación con la evaluación en su vida familiar, escolar y profesional. Salinas, Isaza y Parra 2005 Desde el discurso y las prácticas se pueden comenzar a modificar estos constructos sociales, involucrando a todas y todos los actores educativos en el proceso de evaluación. La evaluación es imperante y se ha de contemplar como parte de la organización escolar y grupal para la aplicación de la evaluación diagnóstica, un primer contacto de socialización en el que el colectivo docente se acerca a estudiantes y familias, incluyendo por supuesto el compartirles la guía de información para padres, madres de familia y tutores, además de comunicarles sobre los siguientes aspectos. ¿Qué es la evaluación diagnóstica? O sea, aquí mejor Edu dice, reúne a los padres de familia, háblales de la evaluación diagnóstica y lo que van a ver con sus hijos, como si realmente los padres tuvieran tiempo algunos de asistir a la escuela. ¿Qué es la evaluación diagnóstica? Anticipar a las familias y estudiantes las actividades de socialización de los resultados. En fin, para la organización de este aspecto pedagógico es necesario tomar diversas decisiones, por lo que la siguiente tabla te brindará una orientación a través de preguntas que tienen la intención de que plasmes las acciones que deseas considerar para comunicar a estudiantes y familias sobre la evaluación diagnóstica. Vienen cuatro preguntas y la toma de decisiones. Esta tablita ya también la vas a tener en como actividad tres, pero me parece una verdadera locura y tontería porque vean, vean lo que pide, no? Que tú sigas otra vez proponiendo, dando la información cuando hay cosas que no corresponden como docente, que le corresponden tal vez al directivo. Miren, ¿qué acciones de comunicación consideras necesarias para sensibilizar a los estudiantes y familias sobre el cambio de enfoque de la evaluación diagnóstica? O sea, si el padre de familia no entiende que es necesaria la evaluación diagnóstica, pues tampoco puedo hacer mucho por ello, no? O sea, creo que creo, creo que entiende la importancia de la educación y la importancia de la escuela. Haré algunas acciones, por supuesto, te voy a recomendar y estarán, repito, en el archivo, pero tampoco es que le toque todo al docente, no? La comunicación sería mandarles, por ejemplo, la infografía que es para padres de familia. ¿Qué acciones de sensibilización consideras para concientizar a estudiantes y familias sobre la importancia de su participación en ambos días de la aplicación? Si el alumno no quiere ir al otro día, yo no puedo hacer nada. Solamente, repito, informarles de la importancia de asistir a la escuela. ¿Qué materiales de apoyo contemplas para facilitar el proceso de socialización? Los que entrega mejor Edu. ¿Todavía quieren que yo haga más materiales? Es incoherente. La comunicación se realizará a nivel escolar o grupal. Regularmente se hace de manera grupal, no? O sea, cada docente se hace cargo de su grupo. También estaría interesante que hiciéramos un canal de comunicación externo como un canal de WhatsApp. Ahí donde no saben tu número telefónico, no saben nada más, solamente subes información que tú requieras o que quieras compartir con los padres de familia. Una vez que hayas considerado los aspectos pedagógicos, se pueden revisar los aspectos técnicos, pues son aquellos que te permitirán contar con los materiales, herramientas digitales y recursos necesarios para la aplicación. El proceso general de la aplicación de la evaluación diagnóstica se divide en tres etapas. Instalación y registro, tipo de aplicación conforme a las alternativas seleccionadas y generación de los reportes. A continuación se desglosarán cada una de ellas. Primera etapa, instalación del SICREER y registro de estudiantes. El SICREER se puede descargar a partir del día lunes 9 de septiembre. Ahorita hay una versión beta, la puedes instalar, pero si se necesita que la original sea a partir del día lunes, la descarga. Ok, la alternativa A o B, eso ya depende también hasta del nivel. Y la tercera etapa son los reportes por estudiantes, grupo y escuela. Sí, claro, pero primero revisa a los alumnos, revisa con la rúbrica, genera tu reporte individual para que después lo cargues en el sistema. Pues no es tan sencillo, ¿y dónde lo vas a hacer? ¿En tu casa? ¿Habrá un momento en la escuela que te den para poder hacer todo este vaciado? Es carga administrativa. Primera etapa, instalación del SICREER y registro de estudiantes. La evaluación diagnóstica cuenta con un programa computacional, software, denominado Sistema de Captura de Reportes y Emisión de Resultados, SICREER, que facilita la representación gráfica de la información registrada en el formato para el registro de valoraciones, llenado a partir de la rúbrica. Para ello, es necesario instalar el SICREER y posteriormente capturar la información de la escuela, los datos solicitados de cada estudiante por grupo y grado, y una vez que se concluya este proceso, se procede a capturar las respuestas de cada consigna e inciso de cada uno de los ejercicios para la generación de los reportes por estudiante, grupo y escuela, con el objetivo de, posteriormente, realizar su análisis. Consideraciones para la instalación. Observe el videotutorial. Comprueba los requerimientos para la descarga e instalación. Consulta las especificaciones técnicas del equipo de cómputo para la instalación. Decide si la instalación se hará en el equipo de cómputo de la escuela o en tu equipo personal. Considera que si decides instalarlo en distintos dispositivos, el sistema cuenta con la posibilidad de extraer información. A final de la captura, habrá que concentrar toda la información en un solo equipo. Descarga e instala el SICREER a través de la página web. Verifica que el sistema que has descargado funcione correctamente en el equipo de cómputo con base en los videos tutoriales. Consideraciones para la captura. Revisa el videotutorial. Practica el registro de datos en el sistema en la medida de lo posible. Durante la captura, en caso de contar con un Excel con los nombres de las y los estudiantes de cada grupo, selecciona Importar para cargar las listas de manera automática. En caso de no contar con este, selecciona Capturar e ingresar manualmente el nombre de las y los estudiantes. Carga administrativa. Recuerda que deberás utilizar la información anotada en las rúbricas para contemplar el formato para el registro de valoraciones. Es importante considerar que, para la captura de los datos de la aplicación, las y los estudiantes hayan presentado ambos ejercicios integradores. De lo contrario, se sugiere eliminar al estudiante de la lista del grupo. Al alumno que no conteste ambos ejercicios, que no vaya los dos días, se tiene que eliminar. Ese no se captura porque no te va a arrojar datos. Al contrario, te va a arrojar error. Una vez que cuentes con la información completa del grupo, ingresa a la pantalla principal para observar el estatus de los registros incompletos o duplicados. Observe el resto de los videos tutoriales del SICREER para conocer cómo generar los reportes y explora las funciones del sistema. Para conocer el sistema de captura de la información y emisión de reportes, es importante que antes de que realices las siguientes actividades, revises los videos tutoriales que se encuentran en la página web de la dirección general. Después, realiza una práctica. Considera que la información que vas a capturar en el sistema SICREER es ficticia y que con las valoraciones que vas a capturar de 0 a 3, podrás deducir algunas acciones o consideraciones. Los ejercicios integradores y la rúbrica correspondientes a la fase y grado que atenderás, podrás consultarlas durante las fechas de implementación de la evaluación diagnóstica. Realiza las siguientes acciones. En la pantalla principal del sistema de captura, captura los datos de tu escuela, selecciona el grado y un grupo. Captura la información ficticia de 5 estudiantes. Puedes capturar uno a uno en el sistema o crear una base de datos con los nombres. En este caso, considera el nombre de las columnas que señala el video tutorial. Utiliza el formato para el registro de las valoraciones y en ese anota las respuestas que podrían dar las y los estudiantes que capturaste en el sistema. Con el formato para el registro de valoraciones que llenaste, en el sistema de captura las valoraciones, al terminar de capturarlas todas, selecciona el botón grabar. Cuando termines de capturar y grabar la información del formato de registro de valoraciones en la pantalla principal del sistema, verifica que no hay información duplicada o incompleta, genera los reportes de cada estudiante del grupo y de la escuela y revisa la estructura de la información que te brinda. Explora las funciones del sistema y la información que te presenta. Al concluir, selecciona el botón limpiar para eliminar la información del ejemplo práctico y poder, en su momento, capturar la información de las y los alumnos que atenderás este ciclo escolar. Bien, las imágenes de esto vienen más abajo, ¿ok? De esta primera etapa, miren. Así más o menos sale el programa. Habrá que descargarlo, habrá que manejarlo, pero bueno, aquí se meten el nombre de los alumnos, se pueden cargar, eso está interesante si ya los tenemos en formato de Excel, cargas la base de datos, empiezas a llenar 0, 1, 2, 3 en cada uno de los ejercicios por alumno y te empieza a arrojar el porcentaje en la parte de abajo, cuánto va de 0, cuánto va de 1, cuánto va de 2, cuánto va de 3, por cada ejercicio o por cada consigna. Del lado derecho te da la nomenclatura de los resultados de acuerdo al nivel de desarrollo, o sea, si está en aprendizaje desarrollado, en proceso de desarrollarlo, sin evidencia, requiere apoyo, ¿no? Y se va por campo formativo. Entonces, así más o menos, aquí están los datos que hay que colocar, nombre de la escuela, los datos y demás, y te va arrojando. Ya después, cuando te arrojan los resultados, aquí ya viene la grafiquita de los resultados, te da la nomenclatura de los resultados de acuerdo al nivel de desarrollo, aquí podemos ver la cantidad de alumnos que tenemos según cada campo formativo. Y te da también el de la escuela, ¿no? Te dice el porcentaje por grupo que tienes, cómo van saliendo los alumnos en cada campo formativo, por cada uno de los grupos, ya la información, digamos, de la escuela. Recordemos que lo que se pide es que a lo mejor cada docente llena su base de datos, puede instalar el programa en su computadora y una vez que termina, se lleva en una USB el archivo necesario y lo lleva a la de la escuela para que ahí se carguen todas las bases de datos. Una vez que se cargan todas las bases de datos, pueden salir los reportes que llegan por escuela, ¿no? Entonces, aquí es que llegamos a la primera parte. Segunda etapa, tipo de aplicación conforme a la alternativa seleccionada. Elegir la alternativa que convenga más a la comunidad escolar implica valorar los recursos disponibles y las circunstancias y condiciones de la escuela. En este sentido, las características del contexto escolar, como espacio en el que conviven, y participan directivos, maestras y maestros, estudiantes y familias, su historia, condiciones físicas, equipamiento y programas de apoyo, pueden ayudar a determinar la modalidad de la aplicación de los ejercicios. Otra vez está mal la redacción, ¿eh? La evaluación diagnóstica de este ciclo escolar contempla dos alternativas. A continuación se describen con la finalidad de que cuentes con información respecto a los recursos, aspectos técnicos y acciones específicas para su aplicación, con la intención de facilitar la elección de la opción más viable, tanto para tu grupo como para tu escuela. La alternativa A consiste en descargar los archivos en formato PDF, imprimirlos, los que contienen los ejercicios, los cuales se entregan a las alumnas y los alumnos, para que lo contesten. La alternativa B consiste en descargar los archivos en formato PDF de los ejercicios y proyectarlos para que las alumnas y los alumnos contesten en hojas blancas o en hojas de su cuaderno. Otra variante de esta alternativa es que descarguen los archivos PDF de los ejercicios en una computadora para que el alumnado pueda visualizarlos en el monitor y contesten una hoja blanca o en su cuaderno. Nota, se recomienda esta variante de aplicación únicamente a las alumnas y los alumnos de la fase 6, o sea, la alternativa B solamente es para secundaria. Recuerda que la selección de una alternativa u otra se toma en colectivo, considerando las características de la comunidad y los recursos disponibles. La escuela, como bien sabes, no es un espacio aislado de la comunidad, pues al ser ámbitos en interdependencia que se ven influenciados recíprocamente, se puede considerar buscar apoyo en los miembros de la comunidad educativa o bien que las familias puedan involucrarse para apoyar en la puesta en marcha y así establecer las condiciones necesarias que le permita al colectivo elegir de la alternativa de aplicación que más les convenga. Imagínense que en frente de la escuela hay un café internet y que tiene 40 computadoras. Como somos parte de la comunidad, nos podemos acercar y un día les pedimos que nos permita hacer al grupo A el examen en el café internet. Es incongruente, es incongruente lo que pareciera en verdad que la gente que trabaja en Mejor Edu nunca ha tenido contacto en una escuela. De seguro son egresados de escuelas privadas y creen que todos tienen laptops o que todos tienen tabletas. Tercera etapa, generación de reportes. Como lo revisaste en las etapas anteriores, una vez aplicada la evaluación diagnóstica y recabada la información en el SICREER, puedes proceder a la generación de reportes por estudiante, grupo y escuela. Recuerda, al momento de capturar los datos reales de la escuela y de cada uno de los grupos, debes asegurarte de que no se encuentre cargada la información del ejercicio de práctica. Una vez capturadas las valoraciones de cada estudiante y cada grupo, se pueden generar los reportes. Para ello, deberás revisar el estatus de los registros incompletos o duplicados una vez que el registro de las y los estudiantes de tu grupo esté completo, pueden regresar a la pantalla inicial para dar clic en el ícono de reportes. Los reportes estarán disponibles para vista previa, impresión y generación en documento PDF. Dos, identificar los tipos de reporte pues se generan en total un total de seis reportes. Un reporte de resultados concentrado de valoraciones por estudiante, un reporte de resultados gráfica por grupo y cuatro reportes de resultados gráfica y tabla de la escuela y por campo formativo. Y tres, ubica la información para ver cada reporte y ver la figura 6, 7 y 8, que era lo que te mostraba. Aquí está el tema de los reportes y demás. Los reportes son concentrados de las valoraciones de cada ejercicio integrador, muestran una representación gráfica para el análisis y uso de resultados de la evaluación diagnóstica. En este sentido, el registro con información hipotética que realizaste en el ejercicio de práctica te permitirá conocer con antelación las características de cada reporte. Ahora que ya conoces a detalle las tres etapas de carácter técnico del proceso de aplicación de la evaluación diagnóstica, es momento de tomar decisiones a fin de organizar las acciones a nivel grupal y escolar que tienes que realizar. Revisa en la siguiente tabla los aspectos de carácter técnico. En la primera columna observarás una pregunta de reflexión y en la segunda anotarás la acción que consideres necesario llevar a cabo. ¿Qué alternativa de aplicación seleccionarás? Imagínense primaria, pues la A. ¿Por qué? Pues que es la única que me recomiendas, ¿no? Dependiendo de tu respuesta anterior, ¿qué acciones debes considerar en la organización escolar y grupal? ¿Cómo involucrarías a la comunidad educativa? ¿Qué materiales y recursos serán necesarios gestionar con el director y la comunidad educativa? Hasta podemos decir que les mandamos el examen a los alumnos en PDF y que en su casa lo impriman. ¿De qué manera nos pueden ayudar también la comunidad? Entonces, bueno, esto voy a dejar obviamente ya estará el documento con las preguntas, pero la toma de decisiones, las respuestas, sí las van a colocar ustedes porque aquí ya depende mucho de la organización de la escuela. ¿Ok? La toma de decisiones para la aplicación de la evaluación diagnóstica requiere un fundamento pedagógico que permita organizar las acciones con la centralidad de conocer los avances en el aprendizaje de las y los alumnos considerando las características de su contexto y de quienes están involucrados en el proceso. Evidencia de aprendizaje y terminamos el momento 3. A partir de lo revisado en esta actividad arma tu ruta de trabajo considerando la integración de las decisiones tomadas a lo largo de este momento. En esta contempla las acciones a realizar a partir de la selección del tipo de valoración resultados, proceso o integrada. Los actores involucrados directivos, docentes, estudiantes, familias, responsables, recursos y la fundamentación pedagógica y técnica. Las acciones para socializar con la comunidad educativa, la intencionalidad y la alternativa de aplicación elegida. Ten presente el propósito que redactaste para mantener claridad en el sentido y significado con el que quieres fortalecer la evaluación diagnóstica. Entonces, arma tu ruta de trabajo. Esta ruta de trabajo se va a basar en las respuestas de este último. ¿Qué aplicación voy a tomar? ¿Se van a tomar en cuenta los padres de familia o solamente directivos y docentes con los estudiantes? ¿Qué tipo de valoración vamos a hacer? ¿Vamos a aplicar algo adicional? Entonces, podemos generar una lista o un esquema que marque esta ruta de trabajo. Esta sí, pues sería de manera individual porque depende mucho de lo que contestemos en esta tercera tablita. ¿Ok? Bien, maestras y maestros, pues hasta aquí el momento tres, aquí, en este momento tres, nos observamos y podemos checar que las personas que trabajan en SEP, en Mejor Edu, en UCCAM, nunca han pisado una escuela pública, no saben en verdad las situaciones que viven los docentes, no son docentes frente a grupo y aunque hayan realizado los ejercicios compañeros, compañeros docentes ATPs, creo que les faltó considerar todo este tema de logística, de evaluación, de tiempos que se tienen que llevar a cabo en la escuela. En fin, hasta aquí la información, les recuerdo que todos los materiales estarán en la descripción, les dejo la liga para que ustedes chequen, le den click, entren a las carpetas y puedan descargar estos ejemplos para poder diseñar o adecuar lo que ustedes necesitan. Cuídense mucho, suscríbanse al canal de YouTube, compartan la información y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video, recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, nada más ve a la campana y ponle todas, que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho, Bye.